ahora no va a creer ustedes lo que yo tengo aquí detrás de mí es representante de portugal pero es el museo romano en portugal bellísimo vamos a ver vamos a ver museo romano en portugal a veces a veces a ellos representan a portugal portugal sí sí condeixa ella es una condesa y usted yo soy emperador al emperador aveces a aveces a excelente excelente museo romano en portugal excelente mire aquí esto simboliza un soldado romano un soldado romano miren la armadura bueno hasta ahora no hay otra escuela militar más importante que la de roma imagínense conquistaron el mundo entero vamos a ver esto simboliza todo lo que ustedes están viendo miren cómo era este palacete dice aquí seja romano será un senado romano en la edad media vamos aquí 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 otro soldado romano recuerden lo que lo que representó roma para el mundo en este caso ellos están representando a portugal que es ellos son del museo romano pero en portugal recuérdense que roma conquistó al mundo entero roma conquistó al mundo entero mira ya mire ya mire ya mire ya mire ya todo esto era de la de la era romana museo romano en portugal excelente 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 condesa condesa una emperatriz romana muy bella muy bella y usted yo visitante yo visitante de la india a visitante de la india país muy lindo república dominicana en punta cana en punta cana uno de los mejores destinos turísticos del mundo punta cana la tierra del merengue juanluis guerra muy grande para todos los dominicanos desde corazón a corazón gracias 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 ustedes han visto lo grande